Para el dirigente local del PRI, José Luis Huerta Torres, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial haya ordenado conformar de nuevo a cuenta el procedimiento especial sancionador al Gobierno del Estado por publicitarse en plena veda electoral, es un avance, pues se reconoce que sí hubo errores. Es un avance importante reconocer que sí hubo errores, que sí hubo circunstancias fuera del orden y que se está por eso reponiendo el proceso que entra a la razón en los partidos. Lo que estamos haciendo es un avance promisorio y esperan tener en este mes una resolución positiva de la denuncia que interpuso en PRI por la difusión de propaganda de gobierno en tiempo electoral. En dicha resolución, el Tribunal Estatal le impuso una multa de 682 pesos con 80 centavos a las Secretarías Estatales de Obra Pública, Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Comisión del Deporte, Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación, Educafin. Mismo de acuerdo al expediente SUPJRC 637-2015, los titulares de cada dependencia dicen que no se les emplazó al procedimiento especial sancionador. Tras esta resolución, el PRI solicitó un recurso de revisión y el Tribunal Federal ordenó al Estatal que repusiera el procedimiento especial sancionador, además de que se emplace el gobernador Miguel Márquez Márquez y a los secretarios de las dependencias antes mencionadas. Asimismo, el día de ayer, el Tribunal Estatal del Poder Judicial llevó a cabo una sesión para analizar este tema a las 11 de la mañana. Sin embargo, trascendió que hubo un retraso al interior del tribunal, pues no se entregó el expediente completo y no se terminó la sesión. Ahora se espera que se vuelva a realizar en próximos días. En cuanto a las otras dos impugnaciones que interpuso el PRI en contra del triunfo del panista Ricardo Ortiz, el dirigente informó que presentaron dos más, una ante el Tribunal Estatal Electoral por las irregularidades en el proceso y la segunda en el Tribunal Federal por rebasar el tope de gasto de campaña, de los cuales esperan una resolución. Edith Domínguez, Zona Franca.